Vamos a dar paso también acá y la bienvenida a nuestro invitado especial que ya está aquí con nosotros. Vamos a tocar un tema importante y fundamental para toda la población pandina, sobre todo este fin de semana, el trabajo arduo que se estuvo realizando, los resultados de los operativos de control de acuerdo y cumplimiento a los decretos. Pero aquello que vamos a dar la cordial bienvenida al suboficial Reinaldo Valdés, quien es intendente municipal. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Camila. En principio, agradecerle siempre por la cordial invitación a este prestigioso medio de comunicación. También saludar a nuestros televidentes en todo el comienzo, el pan, ¿no? Bueno, informar de todas las actividades que vienen realizando la intendencia conjuntamente con la Guardia Municipal. Muy bien, bueno, intendente, queremos conocer justamente, como habíamos mencionado, cuáles han sido los resultados de este fin de semana sobre los operativos de control. Bien, sabemos la coordinación que se trabaja tanto con sedes, tanto con la policía departamental. Y eso queremos conocer porque es importante. Porque aún continuamos en pandemia, aún está el virus acá con nosotros del COVID-19. Y eso es lo que estamos cometiendo. Queremos conocer cuál ha sido el resultado, cómo está siendo la respuesta, si está siendo favorable, ha sido beneficiosa o no. En esta ocasión no están pidiendo, no están tratando. ¿Cuál es la situación hasta el momento? Bien, Fabián, sí, la verdad es que nosotros todavía seguimos vigente, ¿no? Primero con la resolución del comité operativo departamental, luego el COVID municipal, ¿no? Bueno, el decreto está vigente todavía. Bueno, este fin de semana no fue la excepción. Bueno, hemos continuado con los operativos de control, ¿no? Entre la Intendencia y Guardia Municipal. Bueno, el comando departamental de la policía también tiene su plan de servicios. Pero hemos estado también acompañados con los señores fiscales del Ministerio Público. La Defensoría de la Niña y la Adolescencia también. Bueno, ha sido muy importante los controles, ¿no? Bueno, el viernes en horas de la noche, ¿eh? Porque el horario es a partir de las 5.00 hasta las 00, ¿no? Entonces el funcionamiento que se tiene. Bueno, la verdad que muchos de los locales ya están cumpliendo, como hemos dicho, ¿no? Con el protocolo, las medidas de bioseguridad, principalmente lo que son, en cuanto al espacio público, la cantidad de usuarios que tiene que tener cada local. Dependiendo del espacio físico también, ¿no? De operativa departamental. Bueno, y hay algunos que todavía no, ¿no? Porque la verdad que, en cuanto a las medidas de bioseguridad, que lo que hemos podido evidenciar, que como más o menos dándonos a entender, ¿no? De que ya no hubiese nada, pero que no es así, ¿no? La verdad que esto un poco nos preocupa. Porque la verdad que, tanto en actividades nocturnas, que estamos hablando de locales de exceso de bebidas alcohólicas, ¿no? Como licorías y otros, ¿no? Pero también el fin de semana nosotros hacemos lo que son las ferias vallales, ¿no? La feria frontera y lo que es la feria Santa Clara también. Donde sí, de la misma manera hemos evidenciado tanto la población, la ciudadanía, ¿no? Que asiste, visita las ferias, ¿no? Como los proveedores también, algunos que olvidan, ¿no? Lo que son las medidas de bioseguridad, porque cuál es importante, ¿no? Es todos los días recibimos recomendaciones, sugerencias, ¿no? De ser despandos de la Dirección Municipal de Salud. De que sí o sí debemos estar con las medidas de bioseguridad, ¿no? Respecto al uso del barbijo, el distanciamiento, el evitar la aglomeración. Algo importante, ¿no? El lavado con bastante frecuencia, el lavado de las manos, la desinfección y todo ello, ¿no? Pero la verdad yo creo que para eso estamos también nosotros, ¿no? Como Intendencia de Guardia Municipal principalmente, para ir recordando, recomendando siempre, ¿no? Esto porque la verdad que vemos que todavía no debemos bajar la guardia, como se dice normalmente, ¿no? Entonces, pero por lo demás, ¿no? Han habido algunas notificaciones, sí. Algunos locales de expedientes de bebidas alcohólicas. Han habido decomisos de bebidas alcohólicas también que no cumplían con la normativa sanitaria, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Muy bien, Intendencia. Algo importante. Comentaba el horario de la circulación, ya lo que también se tiene que respetar. Pasado de las 12 en punto, esto ya tendría que ser sanción, obviamente. Pero vemos, Intendencia está haciendo una evaluación, porque ya el decreto ha sido aprobado, ya va a ser este mes cumpliendo, ¿no? Y queremos conocer que de todo este mes haber cumplido el nuevo decreto, las discotecas locales nocturnos, ferias. Entonces, una evaluación no está cumpliendo o está cumpliendo. Como les decía, Camila, la verdad que un 80% podemos decir que sí están cumpliendo. Pero lo que sí en esto hay que hacer, hay que aclarar, ¿no? De que son locales, en este caso, bares, cantinas, discotecas, sarauques y todo, que tienen una asociación, ¿no? Ellos sí cumplen, porque la verdad que ellos permanentemente, entre ellos están haciendo un autocontrol. Pero hay algunos otros locales que, podríamos decir, de manera clandestina que han estado funcionando, ¿no? Los fines de semana, a esto, este fin de semana nos hemos abocado más, porque la verdad que permanentemente hemos estado recibiendo denuncias, ¿no? Y esto es un poco preocupante también, porque la verdad que un local, una actividad económica sí o sí, debes de unir las condiciones, ¿no? Porque un bar, un karaoke, tiene las características, ¿no? Para ello tienen una licencia de funcionamiento que tienen que cumplir. Pero en el caso, si es en un domicilio particular, no va a ser lo mismo, porque ya va a existir una molestia del colindante del vecino, porque la verdad que esto no es normal, ¿no? Entonces, por ese lado, un caso, y por otro lado, en cuanto al horario, ¿no? Y la existencia de personas, e inclusive hay que tomar en cuenta los menores, que a mí esto es un preocupante, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pero, como les digo, en cuanto a locales de los asociados, sí, porque ya está cumpliendo. Pero hay otro, por otro lado, ¿no? Hay locales que funcionan de manera clandestina, que no son locales que en realidad, ¿no? Porque para nosotros no se podía llamar locales, porque son aquellos que tengan que tener la licencia de funcionamiento o alguna actualización, pero en el caso, ¿no? No, pues, de eso, ¿no? ¿En qué acuerdos ha quedado con el sector de áreas de catena respecto a las medidas de seguridad? Porque vemos que uno de ellos es el uso correcto del barrico, el alcohol en gel, pero haciendo este sector vemos que también hay aglomeración de personas y creo que en el momento también de comparten medidas alcohólicas, eso ya estaría habiendo un contagio, o estaría persigiendo ya el COVID-19. ¿De qué manera y cómo se estuvo trabajando ante esta situación? Sí, este camino le comento de que es bastante complejo. No es muy fácil encontrarlo en ello, ¿no? Porque la verdad que usted ve que alguien ya con bebidas alcohólicas, inclusive ya va cambiando el comportamiento, la conducta y todo ello, ¿no? Porque la forma de personas, por ejemplo, está porque ellos mismos han presentado ese protocolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el utilizar un solo vaso, el distanciamiento, porque justamente tiene que haber una cierta cantidad de mesas y sillas, ¿no? Es, como le digo, es un tanto complejo, porque las anteriores semanas, los fines de semana, ya inclusive han intentado habilitar otro espacio, ¿no? que no correspondía precisamente al local. Pero, como le digo, ¿no? Ya esto han ido acondicionando, y acomodando, y cumpliendo, ¿no? Bueno, esto seguramente va a continuar. Como le digo, yo creo que no ha acabado nada todavía. Continuamos todavía. Entonces, nosotros, como Intendencia y la Guardia Municipal, vamos a seguir con los operativos de control. Muy bien, Intendente. Importante el trabajo que desarrolla como Intendencia Municipal y cuál es el funcionamiento para dar, ¿no?, a los diferentes sectores, tanto de comida, también de sectores nocturnos, bares y cantinas, ferias. Algo por otro lado, cambiando también el tema muy importante, el tema de correlación también al operativo de control de los productos de la canasta familiar, cómo se está realizando el precio de la carne, algo que también estaba preocupando acá, en nuestra capital, Pandina, toda la población queriendo conocer, al final, cuál ha sido ya la determinación o la conclusión de los resultados después de todas las reuniones que han obtenido. Bueno, respecto al abastecimiento y la comercialización y el precio de la carne en la de las caminas, la verdad que esto se está desarrollando todavía en el honorable Consejo Municipal, está en la Comisión de Desarrollo Humano Sostenible, a la cabeza está la honorable licenciada Yusara, ¿no? La verdad que a mí me pareció muy importante, muy interesante, porque la verdad ha requerido toda la información, toda la documentación que nosotros hemos pasado. Y de la misma forma lo está haciendo con todos los sectores, con todos los actores que tengan que ver, en este caso, con ganaderos, mataderos, friás y puestos de venta, ¿no? Bueno, están los mototaxis, está FJUV, comité cívico y todo el sector social que es muy importante, porque la verdad de acá seguramente va a salir una normativa municipal, la cual a nosotros como Intendencia Municipal ya directamente nos va a facultar y nos va a atribuir a hacer los operativos de control y regular los precios de carne desde ese municipio de Covija, porque al momento nosotros estamos teniendo muchas dificultades con ella, la verdad, muchas dificultades, porque si bien la normativa municipal está vigente, pero que no está de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Porque lo que siempre dicen los puestos de venta y friás es que los mataderos están entregando en 23 bolivianos al kilo de engancho, cosa que la normativa refiere en 20 bolivianos al kilo de engancho, ¿no? Entonces esto, la verdad que no nos está permitiendo hacer efectivos los operativos de control. Una vez que ya nosotros tengamos la normativa ya con los precios ya reales, ¿no? Con los precios vigentes, entonces ya nosotros vamos a intensificar esto, porque la verdad que se sigue recibiendo denuncias, ¿no? Que no son de todos como siempre. También este sector tiene una asociación de que ellos de la misma manera, ¿no? Se van controlando entre ellos, pero hay otros que aprovechan la necesidad de la ciudadanía, de la población, de la ama de casa, porque también es una cadena de intermediarios estos, ¿no? Porque llegan finalmente a los barrios un poco más alejaditos, o es viceversa también, inclusive en el abasto del mercado central, y inclusive está unos 5 bolivianos más, un kilo, ¿no? Entonces, pero, como le digo, estamos nosotros con esta pequeña dificultad, ¿no? Ya una vez que tengamos la normativa que va a regular los precios actuales, entonces ya vamos a ir haciendo los controles, vamos a intensificar esto, sí o sí, ¿no? Porque la verdad que es un producto, es un alimento de consumo masivo, ¿no? Entonces, esto sí, afecta al bolsillo de la economía, de la ama de casa, ¿no? Bueno, en cuanto al producto, de la canasta familiar, productos de primera necesidad, de la misma manera, ¿no? La verdad que, el departamento de Pando, municipio de Córdoba principalmente, las características son diferentes al interior, ¿no? No es como La Paz, Cochabamba, aquí nos internan del vecino país Perú, nos internan del vecino país Brasil, del interior de Cochabamba, La Paz principalmente, de algunos municipios también, por esa situación, en cuanto a los precios varían, ¿no? Varían porque la verdad que, lo que nosotros hacemos es regular los precios, en cuanto a una normativa nacional, y una normativa municipal, ¿no? Pero gracias a Dios que los precios todavía se mantienen, ¿no? Se mantiene lo que sí, nuevamente hemos empezado a recibir denuncias de las tiendas de barrio, Camila, esto es muy preocupante, porque la verdad que, esto es muy preocupante, porque lo que cuesta en el abasto, por decirle, ¿no? Un kilo de tomate, cinco boliviano, tiene que ser el mismo en la tienda de base, el mismo, ¿no? Porque antes se decía, ¿no? De que por el tema del transporte, el tiempo y todo, pero no, nosotros ya esto hemos verificado, hemos evidenciado, de que las importadoras, a través de los distribuidores, ellos les llevan a la puerta de la tienda, ¿no? Entonces no habría la necesidad de incrementar, ni cincuenta centavos, porque no solamente, en todos los productos, en todos los productos, ¿no? Sí, eso porque hubo muchas quejas. Hay muchas quejas, pero esto ya nosotros nuevamente vamos a planificar, ya para poder hacer la coordinación, con los presidentes de barrios, sí o sí vamos a llegar a todos los barrios, porque no puede ser que en el tiempo de pandemia, veamos que la situación económica es bastante crítica, y afectar más, ¿no? Estos se van a estar haciéndolos con todos estos, y otros con todos los que se tienen en planificación. Así es, es algo importante, yo siempre digo que debería ser este trabajo equitativo, tanto también por estos sectores, también de la población, porque a veces entendemos la economía que a veces los consumidores atravesamos, pero también de los vendedores, ¿no? Y ellos también deberían un poquito entender esta situación. Muy bien, intendente, bueno, su oficial, Reinaldo, me gustaría tocar diferentes temas, de verdad, como intendencia, en general, los trabajos que ustedes vienen realizando, ahora que hoy ya concluye el quinto mes del año, y bueno, esperamos saber buenos resultados para el próximo entrante, que viene siendo junio. Le agradezco la visita acá a la revista, y esperamos tenerla en otra oportunidad, para así también seguir informando a toda la población. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, de esta manera nosotros vamos a ir a una breve pausa en la revista, y no tomar con muchísimo más. No se muevan, ya regresamos.